Si a la miel llamas carroña De mi beben los alucinados Los que comprometidos con celestes liturgias Franquean límites temporales Los lúcidos, los punzantes, los principales Todos, menos tu Delicuescente criatura diosipete ¿Deli? ¿Osi? ¿A qué este con lo que ha dicho me ofende? Ay, 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 me aqueja raro mal Para que vayas gritando mi nombre hacia los punientes Preguntando por mí el agua Bebiendo triste las hieles que antes dejó en el camino Mi corazón al quererte Sobre la flor del muro Trae a los novios del arroyo Morenito el uno Morenito el otro Que ruiseñor de sombra vuela Y gime sobre la flor de luz La sueltas y la dejas venir O probarás el hierro de mi pluma ¿Te retas? Te reto A combate Si de Troya Elena vino intacta La inocencia de este era Intacta Elena Solo si aseguras que París era un eunuco Tráela Primero muerto Te acepto el reto Sea En guardia Carne de piedra en el limpio caso Carne arbolada por las alquerías Carne de urna en el sucio vaso Carne en la podredumbre y la codicia Panteón te clama gritos Túmulo liso te llama Mártir del odio a los gritos De antigua y desnuda flama Tu palabra no puede contra mi espada Muere otra vez andaluz de piel aguada Míralos que viejos son Qué viejos son los lagartos Ay, cómo lloran y lloran Ay, cómo están llorando Qué contienda injusta Mi limpia espada Contra viles versos Sangran grandes heridas La ninfa de los arroyos Peina sus quechas azules Blanda en su risa los mozos Caen del cielo los tules La ninfa de los arroyos Desnuda Se peina y ríe No hubo otro héroe como yo En combate tan sangriento Duele la vida El poema Duele el verso Te rindes Ni muerto A tu suerte Los densos bueyes del agua Embisten a los muchachos Que se vayan en las lunas De sus cuernos ondulados Los martillos cantaban Sobre los yunques sonámbulos El insomnio del caballo Y su sangre ya viene cantando Cantando por marismas y praderas Resbalando por cuernos atéridos Vacilando sin alma por la niebla Tropezando con miles de pezuñas Como una larga, oscura, triste lengua Para formar un charco de agonía Junto al guadalquivir de las estrellas Cruel final me dan tus estocadas Piedad Piedad Muero de miedo Mi corazón no soporta Los embates líricos intermesos Piedad Piedad Pedro en cuerpo de hombre Fustiga carne y cerebro Pero ha de volver un día En tanto el hombre haga apologías A lo servil A grande palabra En tanto lo procás Y lo desprovisto de rigor En la estética sea en la imperante causa Yo seré teleológico Yo seré teleológico Y palingenésico No canten victoria Regresaré Yo también tengo mi Eva Carne de líbido esta Virgina al cerebro este Ay, rascacielos de poemas La cera en mi ser y muero Poética muerte la vía Qué extravagante final Qué injusticia Qué maldad Qué maldad Puesto verde, verde, verde por el río Luego se pondrá violeta Amarillo Será sobre los sembrados Un arco iris Encendido ¿Quién canta más allá? El sol de España ¿Quién me llama? Yo soy la primera y la última Venus, Atenea, Banchue y Chia La cabra y el dragón La que oyó tu lluvia de oro y fecunda Te devolvió al reino del tamaño y la fuerza Hija del tapirado La madre del rayo La que soñó contigo y venció al guardia de párpado Tu Eva Que te ama porque bañó en tus versos su agonía Ven a mis brazos Gitano de piel dorada Que no te deje jamás, Eva, de mis alboradas Que siempre estuve en España, en América, en el Asia Que no pudieron callarme porque estuve en las gargantas de todos Hasta cansarme Que estuve, estoy y me quedo Para amarte y que me ames Que hasta el silencio reviente La música se levante como un espiral al cielo Que el poeta está en mi pecho recitando todo el fuego Nosotros no seamos en el viento La vida misma reviente Que mi pedén y con gracia Se te quedó en todas las frentes La mía, la tuya, la nuestra, la de Dios Y para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!